El príncipe cascanueces El príncipe cascanueces ¡Feliz Navidad, señora Miller! ¡Feliz Navidad, Clara! ¡A ti y a toda tu familia! ¡Ah, y gracias! De nada. Bien, el último regalo antes de Navidad. ¡Venga, Clara, vámonos! ¡Feliz! ¡Espera! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! hijos míos. ¡Feliz Navidad, tío Drusselmayer! Nos vamos a casa a encender el árbol de Navidad. ¿Por qué no vienes con nosotros, tío Drusselmayer? Yo te ayudaré a llevar tus regalos. Muy amable de tu parte, Fritz. Pero antes tengo algo que hacer para mi sobrino. ¿Tu sobrino? No sabía que tuvieras un sobrino. ¿Qué edad tiene? Vamos a conocerle. ¿De verdad es tu sobrino? Oslo te llama, tío, como hacemos nosotros. Ya es suficiente, ya está bien, basta. Sí, 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 sí. Él es mi sobrino de verdad. Espero que le conozcáis muy pronto. Y ahora será mejor que os marchéis. No debéis hacer esperar a vuestros padres. Adiós, tío Drusselmayer. Vete, apriete como puedas. Adiós. Bien, Han, muchacho. Esta noche. ¿Quién nos habrá un puesto? Espero que sea un puente, lleno de soldados. Con armas que disparan. Yo espero que sea un jardín mágico con cisnes blancos en un lago con collares dorados. Los cisnes no llevan collares. Volando hacia el sol. ¡Menudo cisne! ¡Te espero en casa, Tortuga! ¡Bit! ¡Eso no es justo!